Sonidos 24 Buenas noches Muchas gracias por haber venido Estamos muy contentos de estar haciendo esto Es un poco una locura Y queremos que canten muy fuerte Que se manifiesten y que tengan toda la libertad De gritar, de hacer ruido, de besarse Sonidos 24 aquí en Canal 24 Horas Don Pablo Márquez, ¿cómo le va? ¿Cómo está Andrés? Una invitada de lujo Sí señor Hoy estamos con Camila Moreno Gracias por estar acá Camila Vamos a hablar sobre Pangea Que es un concepto mucho más allá de un disco Vamos a hablar que está dividido en varias partes Pero hablemos Camila primero de este Pangea Que hace muy poquito ya está disponible el disco en vivo Grabado en Caupulicán en el año 2017 En el Teatro Oriente Oriente, Oriente, el 2017 ¿Por qué es tu primer disco en vivo Camila? ¿Cuál es la lógica de sacar un disco en vivo en este momento? Tuvo que ver con el proceso de compartir mi música con la gente de mi banda Y cómo fueron mutando las canciones gracias a su intervención la verdad Entonces tiene que ver con el proyecto colectivo llamado Pangea Y con el choque de estos continentes que generan un nuevo territorio Y las canciones empezaron a mutar mucho Eran súper distintas la experiencia de escuchar un disco a ir a escuchar un concierto Además incluías canciones de los primeros discos también Entonces Sí, sí, y todas las canciones estaban súper reversionadas y súper transformadas y rotas Y ese proceso Hace rato que teníamos la sensación de que era importante registrarlo Porque era un proceso colectivo, era un proceso de banda Más que un proyecto solista Entonces decidimos grabar estas canciones en vivo en el Teatro Oriente Y de esta misma grabación, de este mismo show Se desprende el documental Pangea Que también es asistir a un concierto Y que está también atravesado por una entrevista Ahora, ¿por qué ese show en particular, Camila? Siendo que tuviste muchos shows, quizás más masivos algunos que ese Es más fácil controlar la grabación en un teatro que en un lugar mucho más grande Y por otra parte fue como el despegue de Pangea Fue el punto de partida de la gira Pangea que culminó y terminó en el Caupolicán Empezó en el Teatro Oriente y terminó en el Caupolicán Muchísimo más grande, con muchísima más producción también Y tuvo que ver con una cosa como era el momento de hacerlo nomás También, estábamos listos para hacerlo y teníamos que hacerlo en ese momento Camila, yo veía solamente la presentación, perdón Pablo Pero hablabas, esto es como una locura Una locura presentar y grabar prácticamente en vivo Es una jugada súper arriesgada Totalmente en vivo, totalmente en vivo Porque estábamos grabando el disco y estábamos grabando el documental A ocho cámaras y estábamos grabando el disco Y cuando tú estás grabando un disco en vivo, en un show Las posibilidades de equivocarse son millones Entonces... No solamente tú, o sea, el entorno, aquí puede pasar cualquier cosa Sí, claro, es un peligro, se le agrega un peligro mayor Que también es súper entretenido Le da su sabor Sí, total, a mí me encanta eso Me encanta jugar con el error También hay mucho... Rescatamos muchos errores que incluimos en las canciones también ¿Y eso le dio un upgrade quizás al trabajo? ¿Ese mismo cosquilleo quizás? Sí, yo creo, sin duda Yo creo que el disco Pangea Vol. 1 Se nota un poco esa tensión que hay en todos nosotros Y en el público también Porque el público también sabía, ¿no? Estábamos en eso y nosotros dijimos Oye, estamos así, pero todos con los pelos de punta por esto ¿Te gustaron bien? Sí, increíble Eso es muy bueno Cuando tú hablas del Caupulicán Y yo me refería también a ese concierto del 25 de mayo pasado, ¿no? Casi un año ya va a pasar ¿Qué fue? Era tu concierto de alguna forma definitivo Porque después había anunciado un retiro de los escenarios Sí, me retiré de los escenarios Un gran concierto Ha pasado un poquito menos de un año todavía de eso ¿Y cómo ves en retrospectiva esa decisión que tomaste en ese momento? Terrible Pero no la estás cumpliendo O la vas a cumplir ¿Cómo no? ¿Dónde estoy tocando? ¿La vas a cumplir ahora, próximamente? ¿O vas a tocar? ¿O es tu decisión todavía que ahí no está mal? O sea, yo no estoy tocando Y cuando he tocado en cosas muy puntuales he tocado sola Estoy desarrollando totalmente el proyecto multidisciplinario Pangea Que es un proyecto súper ambicioso, súper grande, súper complicado De hecho, me retiré de los escenarios para poder dedicarme a esto Que involucra áreas que yo no conozco Ya, pero una decisión que vas a volver en un momento a presentarte en vivo cuando sea el momento ¿Esa es tu idea? Probablemente si existe otro disco, otro concepto ya fuera de Pangea Puede ser que vuelva a los escenarios Pero es algo que está abierto ¿Pero fue algo, Camila, que tuvo que ver con algún momento en particular de tu trabajo en vivo? ¿O fue una decisión de dedicarse al estudio para... No, tuvo que ver con que, mira, Pangea es un proyecto multidisciplinario que tiene cinco objetos O cinco continentes, por llamarlo así, cinco productos Un documental, un disco doble Claro Un cortometraje, un libro objeto y un cómic Un cómic, claro Es un proyecto multiformato, es una cosa súper loca, súper arriesgada Nunca antes había hecho algo así Me metí totalmente en el documental Estamos desarrollando el cortometraje Estoy desarrollando nuevos lenguajes que no manejo Entonces, como un salto al vacío Y ese tipo de arrojo requería todo de mí Porque yo estoy escribiendo los guiones Yo soy la directora Soy la que creó todo ese mundo El sufrimiento que tiene el protesta Y eso lo significa Arrojo requería todo del mundo Lo que tú llamás Y que casi solo te enseñan Ahí el punto leía Ella es una cosa súper importante Y yo estoy Los danos Y yo tengo Y yo Gracias. 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 Es súper poco. Es como una rutina súper poco. Es rara la rutina. Vivir harto de noche, ensayar mucho, estar herdido en el estudio, viajar, pero... sí pues es predecible. Es una ruta, ¿cachai? Y yo necesito poder diversificarme. Creo que hay una cosa cultural, patriarcal, con respecto a tú eres una sola cosa y yo no estoy dispuesto. ¿Y esta salida alternativa te ha entregado nuevas luces? Sí, es maravilloso, es maravilloso. Es como, lo voy a hacer, cueste lo que cueste, y en eso estoy, un poco, es súper peligroso. Y me gusta eso también. Es una sensación de vértigo todo el rato. Oye, Camila, ¿cómo está tu relación con la industria? La industria le hace los shows en vivo, los productores, las discográficas. Te lo pregunto por el problema que tuviste en la cumbre del año anterior. Que ya no se hizo. Que no se hizo. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Mucho éxito con Pangea. ¿Hay fecha concreta para el volumen 2 o todavía no? Es volumen 2. Segundo semestre, se suponía, ¿no? Octubre. Octubre. Octubre, el segundo semestre, sí. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Gracias a ustedes. Pablo, Camila, muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Vamos a la pausa. En Noticias 24 volvemos en segundos.